Desde que vi el trailer de Bullet Train, sabía que esta era mi película. Recapitulemos. Brad Pitt como gran protagonista. Un reparto de secundarios de lujo. David Leitch, responsable de la primera de John Wick. Deadpool 2, Of Us and Furious, Hobbs y Shaw, tras las cámaras. Y la promesa de una comedia de acción desenfrenada. Con todos estos elementos, personalmente, es imposible resistirse. Yo tenía grandes expectativas. Había visto algunas críticas que la dejaban bastante bien, afirmando que se cumplía lo prometido. Y bueno, yo he salido de la sala de cine un tanto decepcionado, disgustado. No me parece una mala película, pero no creo que sea ninguna maravilla. Creo que tiene bastantes contras. Y bueno, voy a intentar explicar qué es lo que no me ha convencido. De la dirección de David Leitch, poco o nada que criticar. Las coreografías son muy buenas. Pero tampoco es nada que no hayamos visto anteriormente, sinceramente. Es como que, oye, está muy bien rodada la película, pero no ofrece nada nuevo. Eso sí, el clímax es espectacular. Pero llega tarde. Llega tarde porque la película tiene problemas de ritmo. Ya que este tren tiene demasiados frenazos. Y bueno, la duración de dos horas, totalmente injustificada. Una película de estas características demandaba a gritos como mucho 100 minutos, pero no ha podido ser. A mí, se me ha hecho larga, lo tengo que reconocer. Hay demasiados parones. Y no siempre hace gracia, aunque lo pretenda. Eso es culpa del guionista, que cree que tiene algo grande entre manos, con un montón de personajes. Aviso que Brad Pitt no es el gran protagonista, es un reparto coral. Nos lo han vendido de otra forma, pero bueno, que lo sepáis. Que Brad Pitt desaparece durante muchísimos minutos. Y se nota, se nota las ínfulas de querer ser Guy Ritchie, pero Guy Ritchie solo hay uno. Puedes tener las herramientas, pero si no tienes el don, te quedas a medias. Y es que al final es lo que es la película. Un tren que se queda a medias de todo. Sí, te lo pasas bien, sirve para entretenerte. Creo que va a convencer al gran público. Y tiene momentos muy logrados, especialmente en el clímax, como ya digo. Pero le falta garra, le falta punch. Quiere ir de transgresora, de rebelde, de molona, de diferente. Lo siento, pero no, no me la has colado. Y aparte, no entiendo por qué casi todo se muestra en el tráiler. Pero cuando digo casi todo, es prácticamente todo lo bueno. Y obviamente, se pierde el factor sorpresa. En cuanto al reparto, pues Brad Pitt, que es decir de este buen hombre a estas alturas del cuento. Tú sabes que mola, yo sé que mola, él sabe que mola. Y ya está, no hay más que decir. No es uno de sus mejores papeles, pero se le nota cómodo. Hay que recordar que es amigo del director, ya que David Leach fue su doble de acción durante muchísimos años. Y se labró una gran amistad. Y de ahí esta colaboración y otras que han tenido. Y hombre, siempre es motivo de celebración tener a Brad Pitt en una cinta. Y esta no es la excepción. En cuanto a los secundarios, pues quiero destacar a una sorprendente Joe King. A un genial Aaron Taylor Johnson. O a Hiroyuki Sanada, que para mí ya es un actor mítico. O sea, cada vez que lo veo, me rindo a sus pies. Y bueno, en conclusión, no tengo mucho más que decir de la película. Para mí es un buen entretenimiento. Me lo he pasado bien. Es verdad que se me ha hecho un poquito larga, porque le sobra duración y le falta garra. Le falta chispa, no sé. A mí me ha sonado ya todo visto. Se me ha quedado a medias. Es una lástima porque tenía muchas expectativas. Al principio iba con la mente totalmente abierta. Iba a pasar un rato grandioso. Y al final he pasado un rato bueno a secas. Y yo, un producto de estas características, perdonadme, pero le exijo un poquito más. Porque al final creo que podemos hablar de promesas incumplidas. Pero oye, sirve para pasar el rato y prefiero quedarme con eso.